¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxun, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a comentar el lanzamiento del parche 1.33 de Eurobonin Series 4, que ya está disponible. Es un parche gratuito, o sea que todo el contenido que trae, o sea, no hay ningún tipo de contenido de pago, ni ninguna historia, ¿vale? O sea, es todo gratuito, es una actualización. Sin más, que sobre todo está centrada, los que hayáis seguido los diarios de desarrollo ya lo sabréis, ¿no? Pero un poco, la idea era reequilibrar un poco la zona de Asia, no hay mucho contenido nuevo, correcciones de bugs, mejoras de la IA, lo típico, ¿vale? Pero un parche gordo centrado en este tipo de cosas, ¿vale? Entonces el juego debería ser mejor, debería ir mejor, debería rendir mejor, debería ser quizá más complicado, más desafiante por cambios que han hecho la inteligencia artificial y tal, ¿vale? Sobre todo cosas como que ahora la inteligencia artificial creo que construye más fuertes, etc. También hay, han aplicado correcciones de, ¿cómo decirlo? De la traducción española, me he estado enterando. Pero bueno, vamos a leer las características gratuitas. Añadir una nueva reforma para el Imperio Celestial, que permite al emperador convertir a los tributarios en vasallos al coste de mandato por desarrollo. Me han cambiado mucho cómo se consigue el mandato, ¿vale? Todo un poco la zona de China, la jugabilidad allí y tal, entonces es muy recomendable echar partidas por allí ahora, ¿vale? Bueno, y para los que jugáis con naciones personalizadas, que también hay algunas, que hay algunos desafíos con logros de naciones personalizadas, tenéis pues 15 ideas nuevas y 8 nuevos colores, ¿vale? Bueno, cambios de equilibrio. El rango comercial ya no se extiende por los derechos de fondeo, ¿en serio? Pero sí que lo va a hacer por aquellos vasallos, ¿no independientes? Es decir, vasallos. O sea, los vasallos se extienden en el rango comercial. Interesante esto. Vasallos y marcas ya no van a extender el rango comercial, pero las uniones personales y los vasallos clientelares y las marcas lo harán. No entiendo por qué unos sí y otros no, en plan, ¿por qué no todos los vasallos te van a permitir comerciar, tío? Vasallos y marcas no extienden tu rango comercial, pero uniones personales y vasallos clientelares y marcas sí que lo hacen. ¿What? Marcas no extienden el rango comercial, pero marcas lo hacen. No entiendo esto. O sea, no tengo ni puta idea de qué hace referencia a esto, ¿vale? Bueno, cambios de gobierno. Convertirse en el nuevo imperador celestial te da menos mantenimiento. Bueno, te da unos bonus iniciales, ¿vale? Para que sea más fácil unir China. Los dañinos independientes pierden su reforma de gobierno si se convierte en base de un país que no sea el Shogun. Se ha reañadido la reforma de gobierno identidad tribal. Cambios a las reformas chinas. Bueno, cambio también a la religión de la... ¿cómo se llama esta? La religión esta, la budista creo que es, que tiene armonía y el progreso de armonización, ahora es distinto. ¿Vale? Eso, los países confucianos. Y los alcheringa, los alcheringa, si no recuerdo mal, creo que son los de Australia. Tienen nuevos eventos y te permiten desbloquear historias de sueño sin tener acceso a las misiones necesarias. Pues esto si no tienes el DLC de... Ya no me acuerdo de qué DLC es el Leviatán, creo, aunque no lo sé, tío. En plan, joder, se vuelve muy complejo el juego a veces para estas cosas. En fin, unidades. Han reworkado también cómo funcionan las pips, las bolitas estas de los ejércitos en las que tienes, pues, tu moral, tu año de fuego, el asedio, etcétera, la maniobra. Pues el fuego y el choque funcionan un poco distinto. Ahora afectan también al daño inmoral. Entonces, tengo entendido que se deberían ver que las batallas tochas, las batallas de grandes ejércitos, tendría que matarse como más la gente en esas batallas o más rápido. Entonces, veremos cómo funciona, ¿vale? Bueno, más cambios, etcétera. Tengo que enseñaros uno chulo, a ver si lo vemos, pero si no lo buscaremos, ¿vale? Bueno, estar encima de la capacidad de gobierno ya no hace que baje el coste de desarrollo tribal. Un cambio importante también, por cierto, es que ya no puedes vender tierras de la corona si no tienes al menos 10% de tierras de la corona. Sé que es un absurdo, pero se podía hacer. Se podía vender tierras de la corona que vendías un 10% cuando tenías 0 o menos de 10%. Era un poco absurdo, pero eso lo han cambiado. Entonces, un poco enerfeo al jugador porque eso, por lo visto, se ha abusado bastante. Aunque yo, sinceramente, no lo hice nunca, tío. En plan, es típica cosa que me enteré de que existía cuando dijeron que lo cambiaban con un montón de cosas aquí. Bueno, han rehecho cómo la inteligencia artificial ahorra dinero, cómo el emperador celestial gestiona a sus consejeros, las naciones coloniales gastan más dinero en colonos. Esto está muy bien para los países coloniales. Me apetece pronto echarme una partida con España o algo así. Aunque me estoy tomando un descanso en Europa Universalis, chicos, porque, sinceramente, ya buena pariza jugar últimamente. Me estoy tomando un poco de descanso. La inteligencia artificial de Etiopía ahora preferirá provincias de su religión estatal para mover a ellas su capital. Tiene sentido esto también, supongo, ¿no? Hacen con más cuidado los fuertes, en principio. Ah, mira, esta es muy graciosa, ¿vale? Atentos a esta. Se ha añadido un valor de importancia para la inteligencia artificial a las decisiones de formar Prusia para enseñarle a la inteligencia artificial que Prusia está OP y que debería ser formada si es posible. Esto no es coña, esto lo ponen las notas del parche, ¿vale? La IA va a considerar flanquear nuevamente. Entiende mejor la importancia de los pips de los generales. Va a considerar el entrenamiento de un ejército antes de empezar una batalla. En fin, que la IA, como veis, es como mucho más inteligente, ¿vale? Mirad, la IA le importa más Pekín, Nanjing, Cantón para el mandato, que son las tres provincias que aportan más mandato, o te lo reducen si no las tienes controladas. La inteligencia artificial le va a importar la corrupción para el mandato. O sea que, como veis, muchísimas, muchísimas mejoras a la IA. Y muchas, pues, que estoy pasándome por encima, pero mirad. Mejorado cómo gestiona la corrupción, cómo gestiona la inflación, cómo calcula el ejército, dónde construir ejército, dónde construir fortalezas, cómo gestiona el mana en general, la elección que hace de eventos ortodoxos, cómo ahorrar dinero. O sea que la IA debería ser mucho mejor, ¿vale? Por eso digo que probablemente con este parche el juego sea un poco más difícil, ¿vale? O se vuelva más difícil, porque la IA debería ser más desafiante, debería ser más complicado enfrentarse a la IA en general, ¿vale? Y luego creo que hay como nerfeos a ciertas cosas que te ayudan a conquistar más provincias, rollo maravillas y tal. Por lo tanto, creo que en este parche va a ser como más complicado incluso hacer conquistas mundiales y cosas así. Los países pequeños van a tener más cuidado a la hora de tomar tierras de la corona. Bueno, cambios a la interfaz. Nuevos iconos. Hay un icono que te avisa ahora de cuando puedes mejorar las maravillas, creo, que tengas disponibles. Nuevos iconos para cuando tienes un consejero, un general, un almirante gratuito, perdón, sin reclutar. Han cambiado las banderas de Jiren, que ahora se llama Shibe y Dongai, que ahora se llama Nanai. Hay varios iconos nuevos. Nuevo icono para los aspectos de la Tora. Esto no lo habían cambiado, tío. Me acuerdo cuando jugamos con Etiopía que vimos que los aspectos de la Tora tenía el icono, no sé si de los ortodoxos. Porque claramente la religión judía ha sido un rework de la ortodoxa que también creo que es muy similar. Estoy pensando. O sea, es como por ejemplo que la Zoroastra y la ortodoxa creo que eran iguales. Y creo que la judía también la copiaron de ahí. Entonces creo que va por ahí. Pero bueno, en fin, como veis muchísimos, muchísimos cambios. Informaciones. Añadido una mención de información para las ciudades libres durante el tutorial. Mejorar el tutorial un poco. Ok. Modelos de unidades. Añadido alerta para cuando un monumento puede ser mejorado. Eliminar el mensaje de perder una reclamación si la provincia ya es un core tuyo. Bueno, muchos cambios se van a ir notando según se juegue, ¿no? No sé. Muchísimas cosas, chicos. Decisiones. Hay una nueva decisión que te permite como país musulmán, si en el Estado del Dime, ganar acceso a dicho Estado. Hay nuevas misiones creo que para los vietnameses y no sé si para los coreanos para integrar su cultura en la China. La decisión confirma la tosolocracia. Nada importante, creo. Formar Yuan ahora hará China las culturas mongolas. Cambios a eventos. Es que es una burlada, ¿eh? Joder, lo guay de esto es que ahora... Ah, porque te han reworkado las ideas de Portugal. No mucho, pero han cambiado dos o tres. A lo mejor también las del Imperio Romano. Esto es importante, ¿vale? Por si... Para los que jugáis con Portugal y tal. Bueno, lo que os estaba diciendo, ¿vale? Que lo que tengo curiosidad es a ver qué hace ahora la gente del Euroconversal. Y si tengo curiosidad por ver qué van a introducir ahora en el juego, ¿vale? En plan... Part 1.34, siguiente DLC, espero. Creo que el Part 1.34 iba a tener un DLC acompañado. Veremos si es el de los Bálticos, que creo que es el que más está esperando la gente. O si se van a América. Que estaría guay sin duda, ¿no? Yo creo que la gente lo que quiere, sobre todo, es Bálticos, ¿no? O sea, Orden Teutónica, Livonia, tal... Suecia, Escandin... Bueno, toda la zona escandinavia, bueno. Por cierto, cambio importante el Fuerte de Morro. Que era un fuerte que no está en la provincia correcta. No han movido la provincia de Boriquén, que es la de Puerto Rico. Creo que la de Santiago estaba mal también. O me estoy fumando un porro ahora. Es posible. Han nerfeado bastantes maravillas, ¿eh? Igual algunas las han subido, pero yo creo que en general las han nerfeado bastantes maravillas. Es que algunas que están muy tochas. Que es algo que van a ir tocando poco a poco. Que, por cierto, algo que me he dado cuenta en el Victoria 3. Lo comentaré en el vídeo del Victoria 3, esta tarde. Pero han introducido como una regla de juego. Estiradas al Cruiser Kings. Mierda. Hostia, se me acaba de reiniciar. Bueno, en fin. Y nada, pues poco más. Vale, pues nada, os dejo esto por la descripción, chicos. Espero que le echéis un vistazo. Y disfrutad del parche. Es que justo me ha sido una alerta del móvil, tío. Que me quede en plan, wow. ¿Qué es esto? El Musa Musa. Esto que no funcionaba, ¿ok? El logro de regalar 10k de oro con... Sí, bueno, conexiones de bugs. Como veis, bastantes. ¿Cuántas quedan en el juego ahora, tío? Bueno, pues lo dejamos por aquí, chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.